Como parte del proceso de recuperación de la finca municipal en la comunidad de La Aurora en Pérez Celedón, se está realizando una serie de actividades. La propiedad municipal está abierta a toda la población todos los días de la época seca, donde usted puede disfrutar de una serie de senderos, de un ambiente tranquilo y aire fresco. La intención es que las familias aprovechen para caminar, para compartir y disfrutar de todas las bellezas naturales. La idea de nosotros es reactivarla otra vez para el disfrute de los vecinos del cantón. Esa es una finca que ha existido durante muchos años y ha sido para eso, para que sea visitada. Pero no se ha vuelto a visitar porque ha estado un poco abandonada. La idea de nosotros es reactivarla para que ustedes puedan venir, sea de sábados a lunes a domingo está abierta por ahora. Le voy a mejorar senderos, o aquí van a encontrar senderos en donde caminar, áreas verdes para disfrutar, un jardín de mariposas. Y en proyecto hacer un laberinto, hacer un jardín de orquídeas y otras áreas para disfrutar de la población. También se aprovecha para dar diferentes capacitaciones, como por ejemplo, un curso de orquídeas que se está brindando. Es un área de capacitación ambiental, como ahorita hay un curso de orquídeas en lo que es la protección de orquídeas. ¿Qué es lo que tenemos también en proyecto? Hacer de acá un refugio de animales. En la zona Brunca, en la región Brunca, hay muchos animales silvestres que hay que trasladarlos a zonas muy alejadas. Y la idea entonces es también hacer un refugio de animales acá, para que son animales que realmente no se pueden soltar a la montaña, digamos, a las áreas donde ellos deberían estar permanentemente porque tal vez están con un problema físico, o están enfermos o algo así. Entonces la idea es hacer acá un área donde ellos puedan terminar sus días y van a estar protegidos también. Además, tratan de dar capacitaciones de fotografía. Ya se está planeando un conteo de aves para el mes de abril. Este curso era de tres fines de semana, ya vamos hoy por el segundo curso. Ahora en verano hicimos actividades para jóvenes y la idea es seguir haciéndolos, ya sea entre semana o en fines de semana, actividades que la finca pueda aprovecharse, ¿verdad? Porque son áreas verdes, son seis hectáreas que están aquí en desuso. Y la idea es que se hagan talleres de fotografía, sesiones de fotografía, que vengan las familias, que vengan las instituciones o empresas a disfrutar realmente de ella. Está muy cerca en el área urbana y realmente es una lástima no usar de ella. ¿Cuánto es el costo de ingreso? Ahorita no estamos cobrando. A futuro puede ser que ya se tome la iniciativa o la decisión de cobrar, pero sería un costo módico. Si se cobrara es por el hecho de que queremos hacer algo de la finca, algo más bonito. Y si entran X cantidad de personas y tenemos platos suficientes como para mejorar esas instalaciones, la misma gente va a disfrutar de algo mucho mejor con el aporte que dio. Cabe indicar que la Comisión de Ambiente del Consejo Municipal está trabajando en un proyecto para contar con un parque temático en este lugar. ¡Gracias!